La Armada de Rusia viene colaborando de manera conjunta con uno de los principales institutos científicos del país para desarrollar una serie de equipos de vanguardia para mejorar las capacidades de la tecnología militar. En la mejor tradición de Rusia como líder mundial en la creación de nuevos armamentos, el Instituto Central de Investigación Científica de Rusia CURS presenta sus cinco mejores proyectos de avanzada producidos en los últimos años. 1. Equipo de navegación submarino, un nuevo navegador que funciona bajo el agua está siendo probado por la marina rusa. El dispositivo puede trabajar a profundidades de más de 80 metros durante más de siete horas, facilitando la navegación bajo el agua y la comunicación entre grupos de buzos. La característica especial de este dispositivo son unos sensores biométricos que miden la frecuencia cardíaca y la respiración de los hombres rana y la transmite hasta una base. El navegador solo pesa 7 kilos, lo que facilita enormemente portarlo bajo el agua. 2. Láser corta hielo, a medida que Rusia pone su mirada en el desarrollo del Ártico con la intención de convertirla en una región clave en el futuro cercano, el Instituto ha desarrollado un método original para abrirse paso a través del hielo oceánico con ayuda de un láser corta hielo. Este poderoso láser se encargará de penetrar el compacto hielo como un cuchillo caliente cortando mantequilla, seccionando las capas superiores, lo que permitirá a los rompehielos rusos abrirse paso a facilmente a través del resto del hielo. 3. Kit de rescate submarino, un nuevo kit de rescate subacuático ha sido diseñado con el objetivo de salvar la vida de los pilotos que sufran un accidente sobre el agua. El kit de rescate permite al piloto escapar de un avión que se hunda a profundidades de más de 30 metros. El equipo está compuesto por un tanque de oxígeno que se activa automáticamente cuando la persona comienza a respirar. El kit de rescate también se puede utilizar para escapar de áreas tóxicas o gaseadas, o como una reserva de aire para los buzos. 4. Vehículos anfibios en la plataforma armata, el instituto está a punto de instalar la nueva plataforma armata en vehículos anfibios. Los navios equipados con la nueva armadura impenetrable pueden desplazarse a velocidades de hasta 14 o 16 kilómetros por hora y pueden transportar hasta 50 soldados u 8 toneladas de equipos. Existen, además, rumores provenientes del instituto CURSE, que apuntan a que los ingenieros militares planean hacer que el nuevo tanque T-14 Armata sea anfibio, algo que revolucionaría la industria de estos equipos militares. 5. Buques no tripulados, el año pasado, el instituto llevó a cabo ensayos de un vehículo marino no tripulado. El vehículo logró atracar automáticamente, navegar a través de una ruta predeterminada y evitar obstáculos naturales y artificiales. Aunque la nave no tripulada ha sido desarrollada principalmente con fines civiles, sin duda podría ser utilizada para objetivos militares.